Bien amigos, estamos ahora con Francisco Dajer, el famoso maletín, hombre que de la barriada de acá de Villa Consuelo, del club Dr. Rafael Varia. Maletín, cuéntanos, ¿tienen su techado ya por fin después de tantos años? Bueno, primeramente, buena tarde. Le doy todas las gracias al mundo, primero a Gustavo Sánchez, luego al presidente de la República Dominicana, que era como él estaba diciendo, nosotros practicábamos aquí una emplanada y cada vez que llovía se desbarataba la liga, se desbarataba el torneo, no jugábamos, no hacíamos nada. Y nadie nos oía, nos acercábamos a puerta, nos acerraban. Y cuando yo me acerqué a este hombre, a este señor que está aquí, ustedes lo ven, yo me acerqué, le dije, necesitamos su ayuda, él nunca me dio la espalda, hasta el momento de ahora, y mire el sueño que nos logró lograr, en menos de dos años. En menos de dos años ya tienen ya por fin su techado. Cuéntanos, ¿qué puede hacer este techado con relación a los niños, a los jóvenes, y cómo puede sacarlos de la delincuencia? Oh, yo le digo que sigan en su baquebola, ahora tienen más oportunidades de venir aquí todos los días a la cancha, porque yo no salía de una cancha, por eso yo soy hoy quien soy, gracias al señor le doy. Yo no salía de una cancha, ellos pueden venir a jugar, soltar la delincuencia, porque en la calle no hay nada. Yo tengo muchos seguidores así niños que le doy ese mismo consejo, que sigan como yo soy, la misma ruta mía. Bien, muchísimas gracias Maletín por estar con nosotros, y un mensaje, un mensaje a todos, a todos tus seguidores, especialmente los de aquí, de Villa Consuelo. Oye, le digo que nos sigan apoyando, ahora que somos, ya somos los número uno ahora mismo, que tenemos mucho techado, ya vamos a practicar bien, vamos a jugar bien, que ya yo no voy a ser delincuente ni nada, yo voy a venir a apoyarnos aquí con el deporte. Y gracias a nuestro diputado, mi papá, que me hizo mi casa también, le agradezco mucho en el alma, eso es todo para mí. Bien, muchísimas gracias Maletín por estar con nosotros. Gracias.